Yo solamente le pido a la vida, un poquito más de vida Para hacer lo que me falta por hacer y lograr lo que yo sueño Yo solamente le pido al tiempo, un poquito más de tiempo Para llegar a donde yo quiero llegar y terminar lo que ahora empiezo Yo solamente le pido al destino, que me permita llegar hasta el final Y los tropiezos que me encuentre en el camino, que no me impidan el volverme a levantar Que cada paso sea más firme y más seguro y que mi meta cada vez se acerque más Tiempo, solamente un poco más de tiempo Para hacer lo que me falta por hacer y alcanzar lo que yo sueño Tiempo, nada más, un poco más de tiempo Para llegar a donde yo quiero llegar y lograr lo que me falta por lograr Un poco más, un poco más de tiempo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!